Bencho y Aida FM. Vamos a la entrevista. Bencho y Aida. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado a Reinaldo Albergue. Es un conocedor del tema migratorio, gran experiencia, varias veces ha estado aquí en nuestro programa. Vamos a hacer una prueba de sonido con Reinaldo. Reinaldo, qué gusto reencontrarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola. Muy buenos días. Hola, hola, buenos días. Muy bien, contentos de estar aquí con ustedes una vez más. Sí, hombre, pero ya teníamos un ratito de no vernos y la verdad que te agradecemos mucho el tiempo. Sé que pasas muy ocupado y que nos dejes un ratito de tu tiempo, pues es valioso para nosotros y compartir, bueno, sacarnos de muchas dudas también y escuchar tus opiniones sobre algunos temas migratorios. Así que sea usted bienvenido. Estamos en Facebook, si lo quieren ver a Reinaldo, si lo quieren ver y escuchar en Facebook, en la cuenta Pencho Aida, estamos transmitiendo en audio y video la plática para que también puedan escuchar. Así que, bueno, ahí estamos. Siempre surgen muchas preguntas que te hacen sobre estos temas. Hay muchas dudas que tenemos y nuestros oyentes aprovechen si quieren hacer preguntas cortas, dejarlas en audio o en texto como quieran. Aprovechen que tenemos una hora entera con nosotros a Reinaldo. Reinaldo, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Te digo un poquito más. No, no, mentira. Ha cambiado mucho el tema de lo migratorio, o sea, es decir, bueno, desde la pandemia, pues, nos cambió todo. La forma de viajar, la forma de acceder, digamos, de llegar a los países. Hay países que ahorita no podemos ir, ni aunque querramos, vea. Correcto. Mucho que no nos guste. Hay países que no puedes ir, ni aunque querrás, no sé, tipo España, o no sé, Francia, creo, pero, pero sí cambió mucho, cambió mucho. Las reglas de los temas migratorios cambiaron mucho, Reinaldo, en este año. Sí, te acordás que cuando fue el atentado del 9-11, en el 2001, cambiaron porque impulsaron aquellas medidas de seguridad en los aeropuertos, donde te hacían quitarte los zapatos, el cincho, chaquetas, computadoras, todo, tenías que pasarlo por los controles. Pues, así como en ese entonces cambió toda la manera de viajar, ahora igual, con la pandemia, tenés que llevar cuatro mascarillas para poder subirte a un avión, tenés que tener distanciamiento, tenés que llevar tu alcohol gel, todo ese tipo de medidas nuevas, que puede ser que algunas de ellas queden permanentes para todos los viajeros. Pero mira, eso que acabas de decir ahorita, bueno, yo no me he subido un avión en un año, pues, pero, pero, pero cuatro mascarillas, eso te lo piden así como. Para estarlo cambiando, me imagino. Pues eso, pero bueno, no sé, no sabía. Es que en el checklist te dicen cuatro mascarillas. Dos tipos de mascarillas, ¿verdad? O es una KN 95 o es una quirúrgica. Son de las únicas dos que te permiten las aerolíneas. Las de tela, las de dibujitos, las que lleva tu foto, todo ese tipo de mascarillas no se, no se permiten para viajar. Sí, porque para España tenía entendido que llevabas la del Real o la del Barça. Sí, pero ese tipo de mascarillas, a no ser que lleves adentro una de las. Doble, ¿verdad? Ajá. Pero mira, pero eso está en la lista de requisitos, o si no, te las dan ahí, o sea, miren, son cuatro, o eso depende del país o la aerolínea, o no sé, ese tipo de. No, es que eso depende del vuelo que estés tomando, Pencho. Acordate que una mascarilla quirúrgica legalmente te permite en el uso de cuatro horas de protección. Supuestamente cuando llegas al aeropuerto, estás cuatro horas en el aeropuerto esperando abordar tu vuelo, porque te piden llegar tres horas antes. Entonces, cuando ya vas a abordar el avión, te piden otra para lo que dure el vuelo, ¿verdad? Para que te la puedas cambiar adentro del avión. Y la otra cuando te bajas del avión para la nueva estación, tener una nueva, pues para que la ocupeje cuando llegas al aeropuerto. Y una más de repuesto por algún accidente que se te rompa un hilito, que te la manchaste, o que te pase cualquier otra cosa. Pero mira, buen business, entonces llevar varias para vender ahí, ya sacadas, y la gente no lleva, no sabe. Así como en la 101, te paras ahí con el paquete en un avión. Pero mira. Bueno, el pecho está dulce, prenden los aviones. Pero mira, cosas tan, tan como esas que tú decís que se pueden convertir en permanente, pero para cosas también tan complicadas como trámites migratorios. Nos puedes hacer, pues hay un brief, bueno, sobre todo mucha gente de Estados Unidos, pero en realidad creo que hoy más que nunca hay que documentarnos sobre esos temas. Eso, los permisos, si hay que dar pruebas de vacunas, etcétera. Y cómo saber esas cosas. La vez pasada hablábamos con alguien de una agencia de viajes, de estos, que realmente creo que se vuelve importante esa asesoría. Bueno, gente como tú que haces esto también, que de hecho tienes una oficina de asesoría. Hay cosas que hoy sí no podemos hacer por sí mismas. La información, por ejemplo, dónde ir, dónde poder ir, qué, qué, cómo no regarla, digamos, en el tema de, bueno, si hay que viajar, pues. Acordate que ahora le han dado mucho poder a las aerolíneas. Son las aerolíneas las que tienen el, el one, two, three, four, de cómo hacer para embarcarte, porque son ellos los que te prohíben la embarcación. Por ejemplo, niños menores de dieciocho años ya no pueden viajar solos por, por pandemia. Tienen que ser acompañados por un adulto. Aunque tengas diecisiete años, no pueden viajar solos. Antes estaba un permiso de los padres, un permiso por abogado y ya podían viajar. Ahora no. Antes sí, pero por pandemia ahorita están previendo eso por el contagio. Entonces no vaya a ser que este niño llegue a hacer algo imprudente y se vaya a contagiar y no tenga un adulto que lo pueda asistir o que tenga la decisión de poderlo llevar a un hospital o autorizar una intubación, etcétera. Entonces, por eso es que ahora exigen que temporalmente viajen con un adulto. Acordate que también cambió la política de equipaje, ¿verdad? En muchas aerolíneas anteriormente ellas habían quitado las maletas chequeadas. Todo eso lo tenías que pagar. Pagabas treinta por la primera, cien por la segunda, trescientos por la tercera. Ahora, con pandemia, ya volvió a regresar, como perdieron demasiada gente volando, ya regresaron las dos maletas gratis otra vez en algunas aerolíneas. Ya te permiten otra vez llevar. Algo positivo se ha sacado para el viajero. Correcto. Sí, ya. Incluso te dan la oportunidad de que puedas cambiar tu vuelo sin penalidad. En algunos casos, algunas aerolíneas firmaron con la Defensoría del Consumidor el poder regresar los boletos de aquellas personas que no iban a poder viajar por pandemia. O sea, hubieron un montón de cambios nuevos, pero lo que más se están preguntando ahora, Pencho, que toda la gente quiere saber es lo de la vacunación. Muchos amigos se quieren ir a vacunar a Estados Unidos y no saben algunos en el problema que se podrían estar metiendo. Eso, fíjate que esa es de las cosas que más preguntas y como aquí hemos, como avisamos que ibas a estar aquí, esas son de las preguntas que más hacen, bueno, y tú, pues de las que más recibís, pues, vea, pero sí, porque he he oído gente, ah, sí, vamos a ir a Estados Unidos, porque ahí podemos escoger una vacuna y no sé qué, no sé qué. Eso y y también desde los dieciséis años, en algunos estados ya lo puedes hacer, así que mucha gente, si tiene las posibilidades económicas, lo está haciendo. Pero, pero, ¿por qué decir que puede ser un gran, una gran regada eso, Reinaldo? Porque no hay una posición oficial todavía, o sea, no han dicho de que sí está autorizado, como Cuba, Cuba ya está llamando a la gente que haga turismo a Cuba y que se ponga la vacuna cubana. Ellos sí están, las autoridades lo están promoviendo. En cambio, Estados Unidos, si vos ves en algunos estados, como en Miami, como en Texas, como en Los Ángeles, tuvieron mucha gente problemas por llegarle a quitar el cupo a las personas que residían en ese lugar. Un abogado periódico. Me acuerdo del caso de Orihel, el de Ventaneano, que fue muy solado por ser una personalidad en México y que. Se fue para Estados Unidos. Hace, hace algunas semanas, pero, pero mirar y nada, yo, yo entiendo que no hay un anuncio oficial, pero yo sé de gente que ha ido a Estados Unidos, ya me puse la vacuna, hasta la ponen en sus redes sociales, la foto. Ahora como que es más fácil el poderlo hacer, mucha gente está viajando solo a eso, porque en un inicio gente hasta, hasta se disfrazaba. Bueno, ¿a cuánto se llevaron también hasta la prensa? Eso, por andar haciendo ese tipo de cosas. Claro, acordémonos que, bueno, un abogado escribió en Miami diciendo las consecuencias que se podían enfrentar, ya sea una multa de 15 mil dólares o a una cancelación de visa. Eso lo puso un abogado en uno de los periódicos famosos en Miami. Pero lo que pasa es que todavía no tenemos reacciones de la autoridad de suspensión de visa, porque lo de Pepillo, lo del mexicano, yo me recuerdo que AP había publicado la cancelación de visa y después se retractaron sobre esa nota, pero no hay ningún caso todavía. Esperemos que pase este mes de abril, que les va a tocar la segunda dosis, cuando ya estén regresando para vacunarse a la segunda dosis, a ver qué va a pasar con los oficiales de migración en los puertos. Pero mira, la gente que tiene, no visa, sino que es norteamericano, pues si puede viajar tranquilamente, o que resida aquí en el país, que tenga nacionalidad norteamericana, para irse a vacunar. O la residencia, quizás, no sé. O residencia, quizás, también. Sí, lo que pasa es que todavía no tenemos esa, no tenemos la bolita mágica para saber qué le va a pasar, pero sí hay mucha murmuración de parte de, bueno, ha visto que ahora en los aeropuertos están cancelando un montón de visas, lo que no se daba antes. Y por muchos motivos, pues, estás revisando celulares, estás revisando conversaciones de los celulares, si vas a trabajar allá, si has tenido un mal récord, si te has quedado mucho tiempo adentro, anteriormente, ya no te dejas de entrar, te la cancelan. Si un miembro de tu familia se ha quedado de manera ilegal en Estados Unidos y ya no salió, también te pueden cancelar la visa. Entonces, hay muchas cosas que están pasando. ¿Tenés información sobre eso de gente que tú conoces? Bueno, que te llegue información, pues, Reinaldo. Yo acabo de tener una... ¿Y debido a qué? ¿También por la pandemia o por el nuevo gobierno en los Estados Unidos? Es que lo que pasa es que el nuevo gobierno no le está apostando al muro, le está apostando a un muro cibernético, a un muro electrónico, ¿verdad? Porque yo acabo de tener un caso en la oficina la semana pasada de una niña que le fue cancelada su visa ahorita que entró, porque su hermano no salió desde el año pasado. Y llega la mamá afligida a decirle, mire, yo voy a sufrir las mismas condiciones. Le digo, bueno, si usted fue con ellos a pedir la visa, pues lógicamente la van a cuestionar cuando vuelve a entrar o cuando quiera renovar. Más estricto. Mira, pero entonces, solo para recapitular lo que decías, no aconsejas ahorita, porque no hay información, que la gente va a Estados Unidos a ponerse la vacuna. No, no, no lo recomendás. Sí, porque lo haces por cita desde aquí, supuestamente, haces cita y te dan ahí la aprobación. Hay gente que va a un mall o algo y ahí se la pone, pero no lo recomendás entonces, Reinaldo. Yo no, yo no, ahorita no, porque no hay ninguna posición oficial. Hasta que puede ser que más adelante, Pencho, Estados Unidos utilice las vacunas para atraer turistas. Puede ser, porque hay parques que están cerrados, pues, y un montón de Estados Unidos vive del turismo, de toda la gente que llega a los parques o llega a los malls o por los hoteles, los boletos, etcétera. Puede ser que más adelante sirva, pero ahorita, por lo que yo conozco, no, no hay ninguna autorización de parte del gobierno. Sí, es que creo que el problema, Reinaldo, es que sí se puede decir porque te la ponen. Tú debes saber de muchos casos también, Reinaldo. Sí, sí, yo sé. Pero no hay una claridad, o sea, es un riesgo, porque puede ser que no pase nada, pues, eso estoy logrando entender. Lo que desconocemos es las consecuencias, Pencho. No sabemos qué consecuencias van a tener. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando te la pones en cualquier estado que vayas, vos das tu nombre y tu fecha de nacimiento, y te dan una cartilla, más ahorita, que en las aerolíneas van a quitar la PCR a aquellos que ya estén vacunados. Incluso El Salvador ya anunció que ya no le va a pedir PCR a las personas que enseñen una cartilla de vacunación. Pero la cartilla va a decir a dónde te la pusiste, pues. O sea, siempre van a saber dónde te la pusiste. Pero mientras no levanten la restricción o no lo legalicen, yo no lo voy a recomendar. Ok, interesante. Aquí dice, espérate, quiero ver. Bueno, de las cosas también que me imagino preguntan mucho es la gente que se le venció la visa en estos días, porque mucha gente, pues sí, pasó, ya pasó un año de pandemia, todo nos cambió, y hay un montón de gente que en ese periodo se le venció la visa. Es más, ni se había dado cuenta, de repente se venció. ¿Cómo está esa situación para renovarla? ¿Ha habido algún cambio? Porque sé que hay mucha gente que está en ese proceso. Claro, claro, tenemos una noticia bomba ahorita, porque ahí sí, mira, el gobierno autorizó ampliar de dos años a cuatro años para que aquellas personas que tengan cuatro años de haberse les vencido, o menos, puedan utilizar el buzón sin necesidad de ir a una entrevista. Eso es buenísimo, porque ya no van a, no quieren que la gente se vaya a contagiar llegando por grupos grandes, sino que es mejor hacerlo por buzón, que es el famoso courier, no es una caja de madera. Mucha gente. Pero te digo, hay que aclarar de que es para hacer la cita, no crean que son cuatro años que va a tener la visa para que pueda viajar con la visa vencida. Es para la cita, que no vayan en el grupo, como tú decís, ¿no? Sí, correcto. Es para que la gente no utilice la embajada, sino que pueda renovar a través del buzón. El buzón ya sabemos que es el courier oficial que la embajada ha contratado para moverle su correspondencia. Entonces, tú siempre pagas en el banco, siempre llenas formulario, creas tu perfil, y tenés que ir a dejar la documentación a las oficinas de cargo exprés. Ellos te la transportan hasta la embajada, la embajada se la devuelve a cargo exprés, y cargo exprés te la entrega personalmente a ti de regreso. Ah, perfecto. Reinaldo, ¿y qué porcentaje, porque en teoría la renovación es más fácil, no hay tanto rechazo, es más, ¿qué porcentaje de esos que renuevan obtienen la visa sin problemas? Bueno, eso va a depender mucho del buen récord que hayas tenido, o cómo la hayas usado anteriormente. Por ejemplo, si has tenido en estos 10 años que tuviste visa, te metiste en un problema con la ley, te capturaron, o tuviste que ir a los juzgados, tuviste detenido, etcétera, te van a pedir una copia simple del proceso, y no te la van a dar por buzón, te van a hacer llegar. Si durante estos 10 años tú te quedaste más de 90 días dentro de Estados Unidos, te van a llamar para que tú vayas a explicar el motivo por qué te quedaste, y no te la van a dar. Entonces, si vos has tenido un buen récord, y nunca te he quedado, nunca has tenido problema con la ley, y estás bien, el 99% se la dan, no tiene ningún problema. Hay un 1% que es el que no lo ha usado correctamente, que a los que están mandando a llamar. Mira, solo Reinaldo, porque sé que es importante para mucha gente, recapitulame esa opción del buzón que se le llama, así pues, dámelo, repetímelo en términos prácticos, ahorita tengo mi pasaporte en la mano, y se me venció hace seis meses o hace un año la visa, entonces repetime así el proceso paso a paso, ya de forma práctica. Bueno, nomás ya te diste cuenta que estás dentro de los cuatro años, menos de cuatro años de haberte vencido la visa, hay que pagar en el banco siempre los derechos, el primer paso, pagar en el banco, ya lo puedes hacer en mi oficina también, ya lo puedes hacer en línea, llegas a mi oficina, llevas el efectivo, yo pongo mi tarjeta, o llevas tu tarjeta y ocupo tu tarjeta, y pagamos una tarjeta de débito. ¿Cuánto es ese monto, perdón? 160 dólares, esos son los derechos. Tú lo haces, tú das ese servicio, Reinaldo, de ese proceso. Correcto, nosotros hacemos todo ese servicio. Después de haber pagado, imprimimos la hoja que ya cancelamos, y nos da un código de barras, ya nos metemos en el sistema, ya te lleno tu nuevo formulario con toda la información, lo envío y imprimo la, ¿cómo se llama?, la hojita de confirmación que ya envía tu formulario, y te creo un perfil, que es el perfil donde pongo tu nombre, tu correo electrónico, tu celular y todo, para que vayas a dejar tus documentos a cargo express. Aparte, tenés que tomarte una fotografía de dos pulgadas de ancho por dos pulgadas de alto, con fondo blanco, para agregarla al paquete, y ya te vas tú a las oficinas de cargo express, a dejar tu paquetito. Ellos te lo reciben. Mira, la foto, la foto, la foto es, son quisquiosos con el tamaño de la foto. En las flores. No, son quisquiosos con el tamaño de la foto. Sí, el color y todo. Por dos pulgadas de alto y fondo blanco, pueden ser al minuto y a colores, no hay ningún problema. Pues sí, pero si llevas uno, si no la llevas del tamaño, te hacen regresar, ¿o cómo? Sí, porque acuérdate que la foto la escanean para montártela en la visa. Por eso es una foto reciente. Entonces, al escanearla, si voy a llevar una chiquitita, no te la valen, pues tiene que ser de ese tamaño para que pueda quedar justo en el espacio que ellos tienen designado en la visa. Reynaldo, mira, aquí dice Francisco que cómo puede hacer para renovar el pasaporte vencido de su hijo que nació en Estados Unidos, que si tiene que ir a la embajada o hacer todo el procedimiento que tú estás diciendo en estos momentos. Pero si querés contestar, César, solo terminamos el proceso para, 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 para tenerlo claro, el proceso, luego de la foto, lo llevas, vas a cargo. Lo llevas a cargo express, lo entregas, ellos te asignan una, una boleta de que te han recibido tu documentación, ¿verdad? Ya con esa boleta que tú te quedas, puedes estar monitoreando, preguntando con ellos a la una o dos semanas después, te llega un correo, porque en el perfil mandamos cuál era tu correo, donde te dice que te avisa, te he hecho tu pasaporte ya está en cargo express, lo puedo ir a retirar. Hasta que vas a cargo express a retirarlo, te das cuenta si te la renovaron o no, si viene una nueva visa, o viene una hoja blanca, donde te marcan, señor Pencho presentarse a la embajada americana con esta documentación, y ya te ponen y te marcan qué documentación tienes que llevar. En el caso ya has tenido un problema. Ok, ¿se puede llevar un par de semanas entonces el proceso? Una a dos semanas, máximo una a dos semanas. Gracias, y lo que preguntaba Aida. Para la renovación de pasaporte americano, se llena un formulario que te lo podemos llenar nosotros, se hace una cita también a la oficina del servicio de la ciudadanía, y ahí mismo en la ventanilla se paga, cuando son menores es 90, cuando son mayores es de 120, más o menos, por ahí anda el precio. Mira, bueno, yo sé que el formulario lleva algunos, pues sí, algunas casillas ahí que llenar y todo, sí, sí lo podría hacer solo la gente, pues yo sé que tú haces ese servicio y que es práctico, te evitas que la regues y todo, pero, pero, ¿qué tan complicado es ese formulario? Lo que pasa es que depende mucho de tu honestidad, lo que nosotros hacemos conciencia, la gente, de que conteste correctamente el formulario, por ejemplo, mucha gente no quiere poner que tiene familias allá, y el formulario te lo pregunta, Pencho, de estos familiares quienes viven en Estados Unidos, papá, mamá, hermanos e hijos, y mucha gente le dice, no, no lo pongas, porque si lo pones, no te la van a dar, brincate ese, esa pregunta, entonces la gente se brinca a esas preguntas, ¿verdad? O hay otra pregunta donde te dice, si usted ha vivido en los Estados Unidos anteriormente, los malos asesores te dicen, no, Pencho, no pongas, que ya viviste allá, porque si pones, no te la van a dar, entonces la gente le cree más a los malos asesores que a que yo te pueda concientizar y decirte, mira, Pencho, te van a descubrir, no mentales. Porque ella tiene la información, vos. Correcto, entonces te van a dar un castigo, te la vas a negar tú solito, te van a ayudar más cuando sos honesto, que cuando querrás engañar a un oficial, entonces por por conciencia, es que mucha gente no le conviene hacerlo sola, porque siempre quieren, el salvadoreño le pasa eso, se quiere brincar a la barda siempre. Y para eso, bueno, la experiencia cuenta también, ustedes sí, está bien, mira, te voy a leer aquí a una oyente, Claudia, se llama, ya viven en Estados Unidos, nos está oyendo allá en Estados Unidos, y que estamos hoy en Facebook también transmitiendo en audio y video esta plática, dice, buenos días, el sistema de salud donde se registran para la vacuna es de cada estado, no es federal, no comparten información con migración, y depende de esos lineamientos de los estados que la pongan la vacuna, pero la orden en general es que nadie, que a nadie le nieguen la vacuna, no importa cómo es que están en los Estados Unidos, no hay que meter miedo a la gente, dice, bueno, y se refiere a lo que está, a la recomendación que tú hacías de no vacunarse, pero ¿qué pensás de lo que dice Claudia? Pues lo acaba de escribir aquí en el WhatsApp. No, Claudia tiene toda la razón, Pecho, son los estados independientes, correcto, pero yo lo que voy es que cuando entres te van a pedir la cartilla, ya, y la cartilla va a decir a dónde te la pusiste, entonces va a depender de lo oficial que esté en el puerto de entrada, o sea, puedes haberla hecho, mucha gente ha ido a muchos estados que no le piden nada, y no estoy en contra de la vacuna, no quiero que se vaya a oír que estoy en contra de la vacuna, al contrario, yo me la quisiera poner también, ¿verdad? O sea, yo me la voy a poner cuando me toque mi turno, no es de meterle miedo a la gente, es nada más de concientizar que toda decisión trae una consecuencia, lo que no te puedo decir es cuál va a ser tu consecuencia, no sé, todavía, pero que si lo quieres hacer es tu decisión. Y al final la gente que está de turista o lo que sea, va a tener que volver cuando toque la segunda dosis, y ahí, como tú decís, si en algún momento te empiezan a pedir la cartilla, en lugar de la PCR, que va a pasar pronto, me imagino, como decías tú hace un rato. Que ya está pasando. Ah, se la puso aquí, Teban, si usted viene, usted vive aquí, o sea, ahí puede hacerla, o sea, yo te entiendo que no lo estás asegurando, pero que, pues sí, mejor, ese es tu, tu, tu punto de vista, pues no hacerlo, pues no hacer la consecuencia, pues no la sabemos. Sí, yo no voy a recomendar algo que yo no sepa que es algo oficial, pues, si usted ya quiere tomar la decisión de hacerlo, bueno, hágalo, está en todo su derecho, no hay ningún problema. Ok, mira, algo que me llamó la atención, y para los que acaban de encender la radio, es Reinaldo Albergue, que tiene una gran experiencia en el tema de migración, en temas migratorios, mira, me llamó la atención lo que decía de las cosas que han cambiado con la entrada del gobierno Biden, y una de las cosas, dijiste que va a ser un muro digital, que ya se está viendo de alguna manera, contame un poquito de eso, bueno, tú también ves el tema de las relaciones en Estados Unidos, el Salvador, sobre todo desde el punto de vista migratorio, también hemos leído que hay reformas que pueden ser de beneficio para muchos indocumentados allá, salvadoreños, que pueden formalizar su estatus, pero danos un pequeño panorama de tu perspectiva y tu conocimiento, ¿qué se vislumbra en todo esto, con la nueva administración Biden? Bueno, acordémonos que Biden fue el vicepresidente de Obama, y conoce muy bien los errores que se cometieron en el periodo de Obama, en que él prometió una reforma migratoria y no la pudo concretar, sino que se la jugó para su segundo periodo, pensando que siempre iba a mantener la cámara alta y la cámara baja a su favor, lo cual no fue así, perdió ambas cámaras y no pudo cumplir con esa promesa, y Biden lo sabe, porque él era el vicepresidente, entonces no quiere cometer el mismo error que cometió Obama, ahorita que Biden tiene ambas cámaras, es cuando él sabe que tienen la oportunidad de poder pasar cualquier legislación, ya el proyecto que Biden ha diseñado, que presentó, está buenísimo, te digo, si eso lo llegaran a probar, va a ser una gran bendición para todos los migrantes, porque tiene un montón de cosas que va a ayudar a la gente a convertirse en sudano americano, que es lo que la gente quiere, legalizarse, tener un permiso de trabajo y poder moverse tranquilamente dentro de Estados Unidos y ayudar a sus familias que están fuera, si esto llegara a pasar, va a ser un hitazo que se va a llevar en los demócratas, estamos a nueve votos de poder conseguir en la cámara alta para que esto pase, ya se presentó un proyecto en la cámara baja que fue aprobado, que fue la legalización del DACA y los de TPS, también creo que los van a manejar por separado, no los van a poner juntos todos, porque entonces los republicanos no van a querer apoyar, pero sí, es el momento correcto, creo, para que él pueda buscar que se le apruebe alguna legislación. Hitazos, hitazos. Va a ser un gran hitazo, si llega a aprobarse eso. Pero tiene muchas posibilidades, me faltan pocos votos. Fíjate que la ventaja, tencho que Biden es buen negociador, o sea, él era el negociador que tenía Obama y se lleva muy bien con algunos republicanos y creemos que esa habilidad que Biden tiene, ese carisma que él tiene, como él también fue senador, ¿verdad? Entonces tiene muchos amigos en común, pueda conseguir esos votos que faltan. En la Cámara baja más de 30 republicanos votaron con los demócratas pasando esta primera propuesta. Entonces se espera que si ya votaron 30 republicanos con los demócratas, en la Cámara baja faltan nueve para la Cámara Alta, podría ser que se dé la numeración, pero es que ahí es donde vienen las negociaciones. Acordate que, o sea, yo voy a votar, pero depende qué me das, pues, a cambio. Ahí o yo te apoyo en esto, si vos me apoyas en lo otro. Y ahí es donde vienen las negociaciones que creo que se puede lograr. Está en un buen momento para que esto se llegue a dar. Sí, bueno, y beneficia a todos los que están ya allá en esta situación ilegal, digamos, o no formal. Y entonces eso se va a traducir en un montón de cosas positivas, me imagino. Es muy progresista, como dicen algunos, esta esta intención. Creo que mejores oportunidades para los que están ya allá. Y bueno, al final están ya ahí, pues, yo creo, no sé cuál es la visión, pero pero más difícil para los que quieran ir a buscar el 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 sueño americano. Entonces, Reinaldo. Sí, porque acuérdate que él ya le puso fecha de partida. Dijo, todos los que hayan entrado antes del primero de enero del 2021, van a poder aplicar al programa. O sea, que todos los que lleguen después del primero de enero del 2021 no van a tener ningún chance. Por eso dicen, ¿para qué se vienen? Si ya no va a haber oportunidad. Paren de venir, no vengan. Ya no hay. Ya se tiró la fecha de partida. Entonces, creo que bueno, más de ciento veinte mil personas se detuvieron el mes pasado de hecho, queriendo entrar a Estados Unidos. O sea, es un número récord. Que nunca se había dado. Pues sí, pero pero todas esas todas esas propuestas que van caminadas a a mejorar el estatus de de los inmigrantes, van a entusiasmar a la gente, mira, pero pero sin entender de que ya son los que antes y que ya paren de venir y todo eso no es muy difícil el tema ese, pues. Sí, lo que pasa es que los coyotes son los que se aprovechan del tema de, por ejemplo, Biden dijo que ya no va a permitir la separación de niños de padres, ¿verdad? Y ellos dicen, venga, venga, ahora es cuando van, vámonos. Y también dijo que no va a investigar a los familiares que recuerden a los niños, que recojan a los niños que han llegado solos, dicen, ya ven, ahora es cuando, vámonos. Entonces, el mensaje, los coyotes lo aprovechan, ¿verdad? Para siempre usarlo a su favor. Ok. Bueno, pero creo que las oportunidades de mejores trabajos y todo se van a dar en los que están ya ahí. Y, digamos, el otro lado de la moneda es ese, de tratar de detener la inmigración ilegal, que más gente llegue. Claro, ellos le están apostando ahorita a un proyecto nuevo, ¿verdad? Por eso es que han puesto hasta la vicepresidenta a cargo del proyecto, de poder venir al Triángulo Norte y encontrar cuál, cuál es la razón principal, porque la gente está emigrando, ¿verdad? Entonces, ya vieron que por la pandemia, mucha gente ha quedado en bancarrota, pues, ¿verdad? Entonces, ya saben que la gente necesita alimentos, van a traer un contingente fuerte para repartir alimentos, que va a ser su primera etapa, ¿verdad? Y después una inyección de capital para comenzar a dar trabajo, porque la gente, la prioridad número uno, porque está emigrando, es por la falta de trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que le van a apostar. Mira, qué tanta preponderancia, importancia tiene el lobby que se hace desde nuestro cuerpo diplomático en Washington, en todos estos temas, y sobre todo en esta nueva visión y con el nuevo gobierno, ¿qué tanta importancia tiene el lobby de nuestra misión diplomática en Washington, en estos temas? Mira, el lobby sirve muchísimo para convencer a aquellos congresistas, ¿verdad? O senadores que tú sabes que son duros, son los que votan en contra. A ellos son los que tienes que ir a visitar, a ellos tienes que irles a explicar de qué se trata, a pedirles el apoyo, ¿verdad? Es bien fácil cuando tú abordas a estas personas cuando están en sus oficinas estatales, porque allí te reciben con más facilidad y puedes llegar a pedirles a ellos o a presentarles ciertas propuestas que tú tenés. Es súper importante el lobby que puedas hacer, pero el lobby se va con aquellos que tú sabes que son duros, están en contra del tema. A ellos tienes que ir a hacer lobby. A los que ya tienes a favor no necesitas hacerle el lobby porque ya sabes que ya los tienes a tu lado. Entonces hay que tener esa habilidad de poder abordar a estas personas. Y la visita de este personaje, de este representante del gobierno de Estados Unidos, Zúñiga, Ricardo Zúñiga, ¿eh? Correcto. Que vino la semana pasada. ¿Qué rol ocupa? Digamos, viene a hacer relaciones diplomáticas, a conocer de primer lugar. ¿Cómo lo viste tú esa visita? Mira, la visita de Ricardo Zúñiga se enfocó más que todo para poder encontrar ONGs, para poder manejar los fondos que ellos piensan mandar, ¿verdad? Ellos no quieren que caiga en otras manos, que estos fondos puedan agarrar para otro lado, sino que sean invertidos en la población. Y por eso es que vino a sondear él con diferentes oficinas o organizaciones, ¿verdad? De la empresa privada, lógicamente, algunas, para saber si a través de ellos puede hacer llegar la ayuda o cómo, qué logística podrían utilizar para que esta ayuda llegue. Entonces no están buscando directamente al gobierno, sino que están buscando por todo lo que se ha oído, acordate, en lo del triángulo norte de la corrupción. Es por eso que ellos van, están buscando otras maneras de poder hacer llegar los fondos. Alguien está calentando el café en el microondas ahorita, ¿verdad? Sí. Sos tú, porque si no, hacemos una pequeña pausa. Hacemos una pausa. Reinaldo, pues sí, ya es hora de refiler el café. Ahí soy yo. Ah, pues sí. Mira, no, de verdad que interesante. Bueno, no sé si tenían una, ahí la chino, antes de ir a la pausa. Es Reinaldo Albergue, y hay varios comentarios de los oyentes para aprovechar el tiempo, tenemos un segmentito más. Hacemos la pausa, Reinaldo, qué gusto, de verdad, estar conversando contigo. Y si tienen preguntas cortas sobre estos temas, hágalas. Aquí estamos nosotros transmitiendo en Facebook Live, también ahí pueden escribirlas o en el WhatsApp, en el Telegram o en el Twitter. Reinaldo Albergue, ¿seguís haciendo moto? ¿Seguís andando en moto? Siempre, siempre. Eso no se puede dejar jamás. Se pasa que no te reconozco por el casco, nunca te, solo cuando veo esas motos BMW, ché, y ahí hay Reinaldo Albergue, digo. Sí. Por ahí anda. Qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer la pausa, pues, entonces ya regresamos. Tenemos. ¿Sabes qué se siente conducir tu vehículo con un motor con desempeño insuperable? Visita la estación Texaco de tu preferencia y experimenta la diferencia de Texaco con Tecron. ¡Gracias! Gracias. 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 Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitaros Somos Pencho y Aida Buenos días, son las 8 de la mañana, 51 minutos La hora es gracias a Digicel Todos somos acumuladores obsesivos Si vas a acumular algo, mejor acumular gigas y minutos con Digicel Recibiste gigas acumulables más redes sociales Llamadas ilimitadas a Digicel y 50 minutos acumulables a otras redes Estados Unidos y Canadá por 8 días Además, Bit Messenger y WhatsApp Chat por 10 días Acumula al recargar tu paquete Chivo de 350 Acumula más en la nueva red LTE de Digicel Más información en www.digicel.com.sb La pasta para Xiaomi de la marca Rico Brand La fabricamos precociéndola con vapor de agua sin minerales Purificada con rayos ultravioleta, sin cloro Sin grasa y sin aceites Para que te quede fresca Suelta Y su sabor ¡Qué delicia! Rápido, fácil y seguro desde cualquier lugar En Banco Agrícola ponemos a tu disposición todos nuestros canales Para que realices el pago de tus impuestos utilizando el NPE de tu mandamiento de pago A través de nuestros canales eBanca, Banca Móvil, ATM y Kioscos O paga en ventanillas del Ministerio de Hacienda con tus tarjetas de crédito de Banco Agrícola Hasta en 12 meses plazo y sin comisiones Última fecha de pago es el 30 de abril de 2021 Banco Agrícola Para más información llama al 2210-0000 En PAIL estamos comprometidos con la salud y bienestar Somos calidad, confianza y experiencia Llevamos salud a los salvadoreños a través de medicamentos de calidad Son más de 25 años trabajando por el bienestar a nivel nacional e internacional Búscanos en redes sociales como PAIL Laboratorios En PAIL somos calidad Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencias del complejo B Como el hormigueo y entumecimiento Con neurobión y su óptima combinación de vitaminas B Es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico Antes de utilizar este medicamento debe leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto En Vencedor Beauty, tu beauty favorito Contamos con 8 sucursales más cerca de ti En donde encuentras todo lo que amas en productos profesionales para tu cabello Maquillaje y todo lo que necesites para tu salón de belleza Además somos tu opción para ese regalo a tu persona favorita Con una de nuestras gift cards Siéntate como en casa con nuestra asesoría personalizada Si no puedes visitarnos con nuestra plataforma líder en servicios a domicilio Todos tus productos te los llevamos hasta tu casa Negocio u oficina Vencedor Beauty Más que un beauty supply con todo lo que amas Llámanos al 2263-2263 Síguenos en Instagram y Facebook como Vencedor Beauty La nueva Nissan Kicks es muy amigable Es amigable con los de atrás Y con los de adelante también Es amigable con los que nos llevamos bien Y con los que nos hacen mucho bien Sí, amigable por donde la veas Nueva Nissan Kicks, amigable con la vida Amigable con tu vida Nissan Grupo Q Solo para vos o para los dos Esa es la cuestión No te preocupes En Subway tenemos algo para vos y para dos Disfruta dos Ops de 15 centímetros a un precio inigualable Dos Ops de 15 centímetros por solo 4.35 dólares Sí, dos Ops por 4.35 Elegí tu favorito Entre el Sop de Pollo Tariyaki, Sop de Jamón o Sop de Pollo Aprovecha que es por tiempo limitado Solo en Subway De lo mejor de la naturaleza Trigo, semillas y la mejor receta al lido Torti Trigo Nuevos empaques, nuevos sabores Original, integral y multigrano Buenas por naturaleza Nuevas Torti Trigo de Lido Yo de Lido no me olvido Ahora tres en uno Nueva Torti Trigo Mix 28 paquetes surtidos Nuevas Torti Trigo Mix Buenas por naturaleza Yo de Lido no me olvido ¡Qué delicia! La pasta para Chaomín de la marca Rico Brand Búscala en sus tres presentaciones Pollo del Campo, Costilla y Camarón Vive en supermercados y tiendas de todo el país Chaomín Rico Brand ¡Qué delicia! En Crecer nos esforzamos para hacer tu vida más fácil Por eso somos pioneros en ofrecerte el servicio de identificación biométrica por rostro Para que compruebes tu sobrevivencia Solo tienes que registrar tu rostro en nuestra app Para que luego de eso puedas hacer tu comprobación de sobrevivencia Es rápido, seguro, sin costo y disponible en todo momento y desde cualquier lugar Tu mejor decisión es crecer Crecer es ahorro Inversión AFP Tu regalo favorito está en Sears Llévate tus perfumes preferidos hasta en nueve cuotas sin intereses Con tu tarjeta Sears Válido del 1 al 14 de abril de 2021 Visítanos el Centro Comercial Multiplaza Sears Todo en un solo lugar Restricciones aplican Regresaron a la despensa de Don Juan Los super ahorros Tus productos favoritos con ahorros todos los días Encuentra super ahorros en todas nuestras tiendas Y también en la despensa de Don Juan Punto com punto SB La despensa de Don Juan Somos parte de tu vida Elimina los parásitos con el nuevo NitaPax NitaPax, el antiparasitario completo Tú solo disfruta tus comidas Mientras NitaPax destruye los parásitos NitaPax no daña tu estómago Ni deja mal sabor Sigues tu día con normalidad Y eliminas los parásitos con NitaPax Te recomendamos desparasitarte con NitaPax dos veces al año NitaPax, el antiparasitario completo Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque ¿Cómo? Que ahora puedo transferir dinero por redes sociales Y sin salir de mi casa Así es Ahora con la tecla de la casita roja en su celular Transfiera dinero a quien quiera Estando en redes sociales Para que no salga de su casa Si no tiene cuenta con nosotros Abra su cuenta móvil Y active la tecla desde la app de Vivienda El Salvador Disponible también en Daviplata Este es el valor de estar en casa Mi casa es El Salvador Da vivienda Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitados Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Bueno queremos hablarles de CRIF Nuevos quesos importados No se quede sin los suyos Visite su CRIF favorito Donde lo están esperando Sucursales de Maclisboat La Gran Villa Luceiro Y Santa Elena Bueno gracias Gracias por esa información Y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros En este inicio de semana Reinaldo Alberge Asesor migratorio Está hoy aquí con nosotros Dándonos un poquito de su tiempo Alexandra González Acaba de escribir un mensaje en el WhatsApp Dice Quiero compartirles mi experiencia Yo siempre he utilizado los servicios de SOS Inmigración Desde que saqué la visa la primera vez La renovación a mi familia Recomendadísimo por su profesionalismo Y honestidad Vaya Ahí le están echando flores a Alexandra Y aquí en Facebook Uno le está pidiendo el número telefónico También cómo se puede comunicar ¿Cuál es el número? Decirlo Reinaldo Pero echa el viaje Bueno pueden llamarnos al 2511-3600 Y al 2511-3621 Ya nos cambiamos de oficina Pencho Ya no estamos allá por la Texacuma Perrer Ahora volvimos a casa Regresamos 50 metros abajo Del tabernáculo bíblico Bautista Ahora estamos sobre la 71 Avenida Sur Número 340 Ahí en el complejo de Toby, ¿no? Abajito, enfrente, enfrente Enfrente a la iglesia 50 metros abajo Casa de... El mismo parqueo, el mismo parqueo usan El mismo parqueo Mira, yo sé por tu tiempo Hay varios Vamos a tratar de recopilar algunos De todos estos mensajes que nos han dejado Porque son dudas que tiene nuestra audiencia Aprovechando que hoy está con nosotros Reinaldo Balbergue Manuel, buenos días Vamos, voy a poner una serie Si quieres anotar una serie de mensajes Y luego comentas Hola, buenos días Manuel Espérate que no se oye No se oye Espérate Este año en la oficina Y fue un trámite ágil Se tardó una semana En responderme La embajada Que ya podía ir a recuperar Mi documento Cabe recalcar Recalcar, perdón Que hay que Este... Llevar el registro De los viajes Que ha hecho A Estados Unidos ¿Verdad? Con las fechas Incluso Y los Los años En los que se ha viajado Ahí va otro comentario Hola Estás asegurando Pero que Pues sin Hola Pencho Y ahí Buenos días Buenos días Le puedo preguntar ahí A tu entrevistado Que tenés ahora Al asesor Este Él dijo de que Al momento de llenar La solicitud Que uno tiene que hacerlo Lo más honesto posible Lo honesto Con 100% ¿Verdad? Es decir Yo tengo una hermana Y su esposo Que viven allá En Estados Unidos Ellos se fueron mojados Hace 15 años Y Y si yo pongo eso ahí Y si me pregunta Tiene familia viviendo Y yo quiero ser honesto Y le pongo así Una hermana mojada Le causo daño a ella Y ya Pues La pueden perseguir O la descubro yo Y ¿Qué consecuencias Puede tener eso? Llegar a ese nivel De honestidad Me Este Favorece a mí O Le hago un daño A ellos allá Esa es mi pregunta Y si Bueno Este Me salto eso Ese punto A la hora de llenar Que también Que incurro yo En qué daño Me incurro Para mí mismo ¿Cuál sería el problema? Más preguntas Buenos días Pencho y Aida Siempre frecuente Una pregunta Buenos días Felicitar ¿Cómo está la situación Hoy? Y respecto Una Una duda Que tengo Este Mi mamá Murió hace Ya Tres años Y tenía Visa vigente Y esa Visa Este ¿Qué se debe De hacer? Igual Queda para el recuerdo No más Gracias Muy buenos días Saludos A su invitado A ellos Dejo una consulta Fíjense que Nosotros tuvimos Residencia Allá por Como por el 88 Y yo tenía Quizás como Unos 9 10 años Entonces Pero Porque A mi mamá Se La Le ayudó Una tía Que vive allá Lastimosamente Mi tía Ya murió Tengo Más familiares Allá Pero Nosotros Tuvimos Residencia Pero Mi mamá Tuvo un problema Con Una de mis Tías Y entonces Pasó La cuestión Es que Solo vivimos Con un mes Más o menos No hay De irnos A quedar allá Pero no Tuvieron problemas Y Como nosotros Estábamos pequeños Éramos cuatro hijos Y nos venimos Y no volvimos A viajar Entonces Mi pregunta Es ¿Qué posibilidades De que yo pueda Recuperar De esa residencia? Este Aunque yo ya Tengo familia Gracias Muy amable Buenos días Quisiera preguntarle Al licenciado ¿Qué pasa cuando Alguien ha mentido? Y Después Quiere ir a aprobar Nuevamente ¿Verdad? Si queda un registro Ahí De todos Los Los malos datos Que dio Si se le toman En cuenta O eso desaparece Cuando llega A aplicar Nuevamente Y ya pues Habla con Ya con la verdad Hola Buenos días ¿Será que me pueden Ayudar En confirmar Con un dato? Ahí al licenciado Preguntarle Fíjese que Mi cuñada Con sus niños Fueron A solicitar La asesoría migratoria O mejor dicho A buscar asesoría migratoria Para solicitar Las visas Que Les han invitado Algo Les mandaron ya El dinero Y todo Y me dicen Que hasta el 2024 Les dijeron Que les han dejado La cita Para verificar Si les dan La visa O no No sé Qué tan cierto Podrá ser eso O me podrán ayudar Por favor Híjole Ya no va a cobrar Aquí Honorario Reinaldo Buenos días Quería consultarle Reinaldo Nosotros pagamos El precio De visa El año Pasado Y teníamos Una cita Para abrir Para toda mi familia Cuatro personas Pero Por pandemia Obviamente Se suspendió Nos dijeron Que el recibo Va a tener Una vigencia De un año Y después de eso Hemos tratado De hacer la cita Y nos sale Este septiembre De 2022 No hay forma De tener información Qué va a pasar Se renovará Nuevamente O no tendremos Ya oportunidades En instarla O se pasará Hola Bueno Escuchando el programa Del 8 de abril Con respecto a Canadá Solo déjenme comentarles Aquí para A partir De la segunda semana De marzo Se empezaron a pagar 2000 dólares Solo para entrar Ok Y del aeropuerto Se lo llevan A todo mundo Para el hotel Tengan O no tengan Su prueba PCR Negativa El gobierno Les hace otra prueba Que hay que pagar En la salida Del aeropuerto Y luego De al siguiente día Si está negativa Pues lo dejan salir Pero tiene que pagar Los 2000 igual Si está positiva Si no tiene donde ir Se tiene que pagar Los otros 15 días Para completar Los 15 días O si tiene un apartamento Donde viva solo O una casa Se va Si no Pues tiene que pagar Se lo digo yo Que conozco Vivo aquí Así que Tampoco desinformemos Gracias Bueno Escuchando el programa Del 8 Bueno Perdón Ya no Yo no sé Si no nos vamos a hacer Bolas aquí Y esta última También me lleva a mí A agregarle algo Que si también Das información Tú Sobre requisitos De otros lugares Veas Canadá Como decía Ahí él Francia Alemania España Etcétera Reinaldo Así Si nos hace un resumen Inquietudes De nuestros oyentes Reinando albergue Hoy con nosotros Bueno Con la primera pregunta Que nos hizo el señor Que tenía una hermana Ilegal allá No se preocupen Si ustedes ya tienen Un núcleo familiar aquí ¿Verdad? Ya no pertenecen Al núcleo de papá y mamá Lo correcto es Poner la verdad En el formulario No No mentir ¿Por qué? Porque el formulario Te pregunta tu nombre De tu mamá y tu papá Y las fechas de nacimiento Entonces Si llegan A cruzar información Te van a descubrir Y por mentir Te la pueden negar No te van a dar la renovación Entonces Lo mejor es Decir la verdad No hay ningún problema Con las citas Si es cierto Que ya están Para septiembre Dos mil veintidós No dos mil veinticuatro Dos mil veintidós Lo que pasa Es que ahora El calendario Está un poquito Irregular Porque esta semana Lo abrimos Y teníamos fechas Para marzo Del año Del año que viene Ya no septiembre Entonces Eso depende mucho Pecho De cuando Abran el calendario Qué fechas Han habilitado Para poder agarrar Y uno agarra Siempre a las más cercanas ¿Verdad? Con el muchacho Que nos preguntó Sobre si podía recuperar La residencia Porque la mamá Se había peleado Con hermana Y no No se puede recuperar Lo que ya se perdió Definitivamente Tiene que haber Una nueva petición Y ahora si alguien Está casado Va a ser más difícil Porque el único Que puede pedir A ellos casados Es el ciudadano Americano ¿Verdad? Y para lo de las Renovaciones de visa Acuérdense Que han habilitado Cuarenta y ocho meses Todos los que tienen Menos de cuarenta y ocho Meses De haberse vencido No van a ir A entrevista Van a renovar Por buzón Siempre y cuando Tienen un récord limpio Y lo de Canadá También tenemos Asesoría para Canadá Adelante Reina Para Canadá también Y eso Mira Porque nosotros Esto lo hablamos Un día De la semana pasada Que creo que Cuando llegas a Canadá Tienes que ir Tres días A un hotel Que la paga El viajero O el ciudadano Y creo que si Ese es el monto O sea Toda esa información Bueno a veces Genera Algunas Pues si dudas Y todo Pero si también Tienes esos datos Mira lo primero Que yo siempre Recomiendo Pencho Es hablar Con tu aerolínea La aerolínea Te tiene que indicar A vos Cuáles son los requisitos Para entrar Para entrar al país Que tú has escogido Por ejemplo Ahorita España La semana pasada Avisó Que se va a mantener Cerrado hasta el 30 de abril Para el turista Para el turista Para el turista No para los estudiantes No para los de Visas de trabajo O visas especiales Únicamente para turistas E igual Francia Alemania Todos han anunciado También Que van a mantener Las restricciones ¿Verdad? Canadá Que es otro país Y se necesita visa Para llegar Mucha gente cree Que porque tiene visa americana Así como entras a México Libremente Con tu visa americana Vas a entrar a Canadá No Para nada Canadá necesita Su propia visa Y haces tu propio trámite Si es que querés ir a Canadá Bueno Pregunta Fernando Valdivieso Si vence el 7 de septiembre Su visa Pues si puede viajar En agosto Claro Un día antes Del vencimiento Puedes utilizar tu visa Lo que no puedes utilizar Es el pasaporte El pasaporte Así se tiene que renovar 6 meses Antes de que se venza Ah ok La visa Mira Y lo que te decía México también requiere una visa México Correcto Si no tienes visa americana Necesitas una visa mexicana Pero si tienes visa americana Puedes recorrer todo México Sin ningún problema Pero perdón La de México Se puede gestionar Sin problemas Correcto Y es gratis No tienes que pagar Por la de México Y tienes que ir a entrevista Personalmente Y que tanto es el índice Ahí de Bueno Es difícil Depende del récord Pero Pero digamos que No tiene visa De Estados Unidos Decir que Necesita una de México Y que tan fácil es sacar Una visa de México A pesar de que vos deciste Tienes que ir a hacer La cita física Y todo Pues no es tan difícil Siempre y cuando Demostres que tienes Estabilidad laboral Económica Y familiar Raíces que te amarran A regresar Lo que pasa Que las visas de México Te permiten hasta el DF Si vos querés Irte a la zona norte Allá a los estados Que están fronterizos Tenés que tener Un permiso especial De parte de la embajada Ah No es para todo el territorio La visa o Solo la parte sur Y el centro Parte norte Tienes que Por ejemplo Si vas para Guadalajara O para algún estado Fronterizo Si te lo tienen que poner Ahí en la visa Hay como tener Una anotación Que te hace Los argentinos No necesitan ¿Cómo hiciste vos chino? No yo no Los argentinos No necesitan visa Para México Pero Pero no Me Interesante Lo que dice Reinaldo O sea Por ejemplo Tijuana Que está ahí en la frontera Con California Uno no puede llegar Solamente con Con la visa No Tienes que tener Permiso especial Bueno Rodrigo Trujillo Dice Consulta Reinaldo Con los procesos De petición para visa De migrante Para hijos De ciudadanos Ya casados Estos procesos Se Se detuvieron Por la pandemia Y si es así Cuando se detuvieron Me podría decir Que año de petición Van en esa categoría Bueno Revisame la categoría F3 Si se detuvieron Todas las categorías Estuvieron detenidas La F1 Que son los hijos solteros La esposa De residentes Permanentes F2A La F2B Hijos mayores Hermanos Estuvieron detenidas Padres Estuvieron detenidos Solo estuvieron habilitadas Esposos de ciudadanos Americanos E hijos De ciudadanos Americanos Ahorita en la categoría F3 Están llamando A los de agosto Del 2008 Para que tengan una idea Bueno Aquí van a quedar Un montón de preguntas Ya se nos fue el tiempo Con Reinaldo Albergue Solo aquí dice Por favor Por favor Pongan a mí Lo voy a poner Solo Es bonus track Para que no quede ahí Porque nos está insistiendo Y está en Estados Unidos Por el número de área Que veo ahí Buenos días A todos en cabina Saludos desde Buenos días Saludos al que sabe A don Reinaldo Una pregunta Yo estoy pues pensando Sacarle la visa a mi mamá Antes de la pandemia Se la iba a sacar Pero se vino la pandemia Y se detuvo todo Entonces La situación es que Yo no soy Hijo biológico de ella Soy adoptado Pero tampoco hay un papel Que demuestre Que soy adoptado Prácticamente yo soy su sobrino Entonces No sé si es bueno Que diga ella A la hora de la entrevista Que si tiene hijos O no acá Porque como Como les digo Pues Pues legalmente No soy su hijo Yo estoy Acá pues En Houston Con caso de asilo Todavía lo estoy peleando En la corte Y pues no sé Qué tanto conviene Que ella diga Que Que tiene un Pues Un hijo acá ¿Verdad? O si conviene Decirlo o no Ella nunca ha salido Del país No sé Qué es lo que Es lo que me conviene Empezar a hacer Para que ella Pues le ayude En la Entrevista Ok Mira ahí estaba La pregunta del oyente Allá en Houston Bueno en este caso Bueno en este caso Como legalmente Y vas a tener Y vas a tener mejores resultados Mira ¿Cómo Trabajas tú En esta asesoría? Contanos Porque bueno La verdad que Bueno Solo De verdad yo reitero Que El agradecimiento Por darnos toda esta información Conversar un ratito Chambrear con nosotros Pero normalmente Pero normalmente Digamos en el tema Día a día ¿Cómo haces? ¿Cómo funciona tu asesoría? Porque me dices Estas preguntas Vaya Deben de haber un montón De la gente ¿Cómo funciona tu asesoría Reinaldo? Bueno Nosotros Tenemos seis personas Trabajando en nuestra oficina Mi esposa y yo También nos sumamos Estamos ahí Nos dividimos Tenemos gente Que ve solo Residencia permanente Gente que ve Solo turismo Para poder ir evacuando A las personas Tenemos una lista De todos los requisitos Básicos Que tiene que cumplir Un aplicante Y se los vamos explicando En la entrevista Dependiendo cada caso Acuérdate que todos los casos Se pueden parecer Pero no son iguales Siempre hay variantes ¿Y esto es en línea o presencial? En línea o presencial Reinaldo ¿O de las dos formas? En línea o presencial De las dos formas ¿Verdad? Con la pandemia Aquí en casa Estuvimos trabajando Con mi esposa En línea Todo el tiempo Y allá ahorita Ya que está La oficina abierta Pues lo hacemos presencial Y algunos que no pueden llegar Porque están fuera También hacemos Vía Zoom Entrevistas Coordinamos la hora Para poderlo hacer Y el secreto es Enseñarle a la gente A que no mienta ¿Verdad? Y a sacar lo mejor De cada uno Porque mucha gente Tiene cosas Para demostrar Pero No sabe ¿Verdad? Que cosas Que valen la pena Por ejemplo Mira Hay gente que dice Ser caro Este don Reinaldo De ser caro Soy el más barato De todos Veinticinco dólares Vale la asesoría Más barato Que un doctor ¿Ah sí? Ah vaya Sí El doctor El doctor te cobra Cuarenta de entrada Solo para tomarte La temperatura Y con nosotros Veinticinco Híjole Vaya Y aquí fue de choto De verdad No crean que O no sé si el chino Tuvo que pagar Aquí no pagamos La entrevista chino Fue de choto Sí, claro Cortesía la casa Mira Aquí preguntan Híjole Que tantos Ciudadanos americanos Residentes aquí en el país Pueden recibir ayuda Por la pandemia Del lado Del cheque El cheque Únicamente Creo que se estaba dando Para lo que estaban viviendo Dentro de Sin que no tenían empleo Justificable Acordate que te toman La lista de las declaraciones De impuestos Ya Porque bueno Hay muchos ciudadanos Norteamericanos Que de repente Pueden estar Haber perdido un empleo Todo Pero tienen que estar En Estados Unidos Entonces para recibir Ayuda del gobierno Sí Normalmente Así es Porque te depositan El cheque A las cuentas Que normalmente Te depositan Cuando te devuelve El dinero De lo que has declarado A través de esas cuentas Fue que mandaron La ayuda Bueno Habría que ver Porque no sé Si hay alguien Que ha recibido ayuda Pues no sé Digamos ciudadanos Que han recibido ayuda Que no cuente Entiendo que el gobierno De Estados Unidos Sí da ayuda A quienes tuvieron problemas Por el tema de la pandemia Claro Claro Pero ellos Tienen una manera De depuración Pregunta Roberto Vaquerano Pero creo que Tiene que ver Con lo que acabas de decir Que puedes hacerlo En línea Porque dice Que se puede Dar asistencia A personas Que están En otro país Para pedir visa Norteamericana Con lo del Zoom Que acabas de decir Claro Lo hacemos Con mucho gusto Pueden escribirnos A nuestro Whatsapp O en nuestra página De Facebook De esa o esa inmigración Ahí nos pueden contactar Y nos ponemos de acuerdo Vaya Excelente Reinaldo Por el tiempo Muchas gracias Nos vamos a poner De acuerdo un día Para hablar un poquito De las reformas Cuando ya estén calientes Estas reformas migratorias Esto que está haciendo El gobierno de Biden Y seguramente Podemos contar contigo También para eso Vea Reinaldo Con mucho gusto Ahí estamos a la orden No te nos perdás Entonces Y bueno Y lo pueden escuchar Tiene su programa También Saligen a tele También Vea Reinaldo Claro Estamos todos los martes y jueves En canal 19 De 11 a 12 Y en canal 33 También todos los viernes De 9 a 9 y media No digo que es un influencer Pues Reinaldo Albergue Seguimos Nos costó Teníamos Desde que Desde mediados de la pandemia Que estábamos esperando La cita No mentira Gracias Reinaldo Por el tiempo De verdad Te apreciamos mucho Ebre Gracias igual A la orden Reinaldo Albergue Hoy con nosotros En la plática Si no oyeron Completa la entrevista La ponemos Gracias por ver el video